Muy buenas a todos, aquí os traigo de nuevo un vídeo en este caso para abordar el tema del salto con Pértica, fundamentos del salto con Pértica. Vayamos a ello. Si bien tenemos aquí la imagen a nuestro querido amigo Serguéi Busta, os tengo que hacer un pequeño homenaje en este caso para el nuevo récord man del mundo del salto con Pértica que es Renaud L'Avenir, francés que ha conseguido batir el récord que durante tanto tiempo ha permanecido en el top del candelero con Serguéi Busta. Renaud L'Avenir ha conseguido el récord de 6 metros y 16 centímetros como vamos a ver en la presentación y de ahí que un poco haya tenido ese detalle. En hombres por tanto el récord ya no lo tiene Serguéi Busta con 6'14 sino que está en 6'16 si bien es cierto que está en pista cubierta, pero bueno 6 metros y 16 centímetros es el techo que el ser humano es capaz de saltar con una Pértica. A nivel femenino tenemos 5 metros y 6 centímetros que lo ostenta Elena Isinballeva, rusa. Y a nivel nacional tenemos a Monchu Miranda con 5'81 y a Naroa Aguirre con 4'56. El origen, la evolución histórica del salto con Pértica, bueno su origen es un tanto gimnástico, se buscaban más los saltos en profundidad que los saltos en altura. Aquí por ejemplo vemos como se trata de saltar desde un lugar, lo que podría ser una tabla de batida de un salto en longitud hacia otro lado. Me han dicho mis alumnos que en Canarias también se realiza un salto con Pértica tipo salto al cabrero por razones de aquella. Así que bueno, también tenemos unos orígenes ancestrales en nuestra tierra, en España, por medio de los canarios y su salto al cabrero. A nivel ya de competiciones oficiales y olímpicas tenemos que el salto con Pértica se incorpora ya en los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna, en Atenas, en el año 1896, al programa olímpico. Y sin embargo no es hasta Sidney, hasta hace escasamente 17 años cuando se incorpora la prueba femenina al calendario olímpico. ¿La evolución del salto con Pértica? Bueno, pues todo ha ido evolucionando sobre todo conforme se ha ido mejorando lo que es la herramienta, en este caso el artilugio, lo que es la barra o la barra con la que se saltaba. Al principio se utilizaban Pérticas de madera y se saltaban con la técnica denominada mano sobre mano. De alguna manera se trataba de escalar durante el propio salto para llegar más alto. Posteriormente, al final del siglo XIX, vemos como el cambio de reglamento que prohibía este escalar sobre la propia Pértica hace que la altura que se alcanza es menor que la que existía a mediados del siglo XIX. Y en lugar de utilizar Pérticas de madera se utilizaban Pérticas de bambú. A principios del siglo XX, se va puliendo la técnica y aparece la denominada en bandera. Las Pérticas eran macizas, muy pesadas por tanto, y el cuerpo superaba el listón colocándose lateral. Como podemos observar, en estas Pérticas, la altura que se superaba siempre era inferior a la altura de la Pértica. Sin embargo, finalmente, la técnica, entiendo que en arco es un poco el antecesor de lo que hoy vemos como salto con Pértica. El agrede de la Pértica se producía por debajo de la altura que se lograba alcanzar. Normalmente, la altura que supera el atleta cuando traspasa el listón es mayor que la que tiene la propia Pértica. Y en 1962 se produce la incorporación de las Pérticas con fibra de vidrio, hecha de fibra de vidrio, al material que se empleaba. Las Pérticas hoy día son una combinación de fibra de carbono y fibra de vidrio, por lo que he podido encontrar consultando la documentación. En la parte central están compuestas de más de fibra de vidrio y en la parte más extrema el componente mayoritario es de fibra de carbono. Puesto que nos interesa que sea flexible por la parte central, pero rígida por los extremos. Los números de las Pérticas. Si os fijéis, todas las Pérticas deben contener tres cifras, tres números. Estos números obedecen a lo siguiente. El primero de los números nos indica la longitud de la Pértica. Pues 5,20 quiere decir que la Pértica mide 5 metros y 20 centímetros. El segundo, la segunda cifra, 220, como es el caso de la Pértica que utilizaba Sergey Budka. 220 nos viene a hablar de la dureza de la Pértica. Se mide en libras y viene calculada en función del peso del atleta. Cuanto mayor sea esta cifra, mayor se supone que es el peso del atleta. Y por último, la tercera cifra habla acerca de la flexibilidad. Y se mide en milímetros. Cuanto mayor sea este número, más flexible será la Pértica. O al contrario, cuanto menor sea este número, más dura será la Pértica. ¿Qué nos interesa? ¿Una Pértica dura o una Pértica blanda? Pues cuanto mayor sea la altura que queramos superar, nos interesará que la flexibilidad de la Pértica sea menor, la dureza sea mayor. Y esto nos permitirá catapultarnos más altos si somos capaces de doblarla. Bien, reglamento básico del salto con Pértica. Pues bueno, las reglas son similares a las del salto de altura. Algo parecido a lo que nos sucedía con el salto de longitud y el triple salto. Las normas son similares. Si bien el salto con Pértica se dice que nunca se ha de subir el listón menos de 5 centímetros. Es decir, que se sube al menos de 5 en 5 centímetros. Salvo recordarlo cuando se trata de batir el récord del mundo. Que siempre se hará, o lo harán aquellos que puedan permitirse el lujo de intentarlo, de centímetro en centímetro. Se permite que los atletas también se impregnen sus manos con algún tipo de sustancia más que magnesio, como puede ser en los lanzamientos de peso o de disco. Aquí en este caso se utiliza una especie de brea o de pegamento que hace que se fije mejor la Pértica a la mano del atleta. Otra curiosidad del reglamento y del salto con Pérticas son los saltómetros. Los saltómetros, que son estas barras verticales que sujetan el listón, se pueden mover adelante y atrás. Se pueden mover alrededor de 80 centímetros en función del atleta. El atleta elige lo próximo o lo alejado que quiere tener la Pértica con respecto al cajetín. Básicamente es eso lo que viene a decirnos esta diapositiva. Luego, en cuanto a los nulos. Bueno, pues aquí tenemos un guiño al atleta cuando nos dice lo siguiente, ¿no? Dice, después de haber despegado del suelo... No, me refería a la de arriba. Si la Pértica se rompe... Jolín, pues no está aquí. Voy a tener que... Bueno, perdonad la confusión. Voy a leerlo. Después del salto, si el listón no se queda sobre los tacos por causa de la acción del atleta durante el salto, se declara ya nulo. O si después de haber despegado del suelo, coloca la mano inferior por encima de la superior. Es decir, lo que venía a ser estas técnicas primitivas en las que el saltador con Pértica escalabra sobre la propia Pértica. Esto sería también motivo de nulo, ¿no? Después de soltar la Pértica, nadie, incluido el atleta, puede tocarla a menos que el atleta se esté cayendo. Y lo que trate sea de apartarla para evitar que se produzca un accidente. Y aquí viene lo del guiño que os comentaba, ¿no? No se considera nulo si el saltador cuando está saltando con la Pértica, esta se rompe, ¿no? Se le concederá un nuevo intento. Es un detallazo por parte del reglamento después del susto que se ha podido meter el atleta rompiéndose la Pértica. Bueno, pues hay que dar ese detalle para que lo tengáis en cuenta. Por último, la descripción técnica. En la descripción técnica, ya adelanto que se trata de la prueba más compleja del atletismo, sin duda alguna. Para un diestro, la mano derecha se colocará por detrás de la Pértica a la altura de la cadera y la izquierda se coloca por delante. La distancia entre las dos manos es, bueno, pone aquí entre 45 y 80 centímetros, ¿no? Más o menos la anchura de los hombros. Para que nos siga un poco de referencia, los brazos están semiflexionados, formando un ángulo de 90 grados entre el brazo y el antebrazo y con las palmas de las manos orientadas hacia el suelo. La carrera es progresiva buscando la máxima velocidad al final de la misma, ¿no? Al final del pasillo, justo cuando se ancle la Pértica sobre el cajetín. Se busca, en el momento de la batida, que se producirá en el último momento cuando se ancle la Pértica al cajetín, como digo, una extensión del brazo derecho hacia arriba y una semi-extensión del brazo izquierdo. Y lo más importante, como siempre os repito, la posición de máxima eficacia en el desplazamiento del ser humano. La pierna que está apoyada en el suelo, hay una extensión completa del tobillo, la rodilla y la cadera, incluso de la cadera, una alineación de todos los segmentos corporeles. Mientras que la pierna libre se coloca flexionada a 90 grados, tobillo, rodilla y cadera. Durante el vuelo. Durante el vuelo se produce el doblado de la Pértica y se inicia con la pierna izquierda, el brazo derecho y el tronco extendido. La Pértica se dobla y las piernas se elevan y se flexionan por encima de la cabeza. Por último, el franqueo. Durante el franqueo, la letra se sitúa frente al listón y el último brazo en soltar la Pértica, en el caso de ser un saltador diestro, es el brazo derecho, que trata de empujarla hacia el frente para evitar que la Pértica pueda contactar con el listón o con el atleta y pueda producirse un accidente. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo la última mano, en este caso es la mano derecha, se supone que la saltadora diestra, Elena y Simballeva, es la que abandona la Pértica. Se puede hacer luego una extensión del cuerpo en forma de C para evitar que el pecho, el cuerpo, el tronco, golpee el listón y pueda ser nulo. Algunos de los errores más comunes, pues deslizar las manos en la batida. De esto de que no da miedo, cuando anclo la Pértica al cajetín, pues en lugar de mantener las manos rígidas, la abro un poco y la Pértica se escurre entre mis dedos. Caída la conciencia demasiado cerca de la vertical de la barra al no empujar hacia adelante. Reducir la velocidad, pues no. De esto de que nos entra miedo y cuando vamos a anclar la Pértica al cajetín, pues tratamos de reducir la velocidad o acortar los apoyos. No coordinar la introducción de la Pértica en el cajetín con la acción de la batida. Y saltar muy cerca del cajetín, como en esta imagen que vemos aquí también sería otro error. Consejos por último. Pues si queremos hacer el salto con Pértica, evidentemente necesitamos una Pértica ya de mayor o menor calidad, mayor o menor dureza, más larga o más pequeña, pero necesitamos una Pértica para poder practicar el salto con Pértica. No tanto así diría yo con el tema de las colchonetas. Si bien son fundamentales para asegurarnos la integridad del atleta y que no surja ningún tipo de lesión, también podemos hacer salto, iniciarnos en el salto con Pértica con un foso de arena y buscar esos saltos que decíamos al principio en la evolución histórica, esos saltos en profundidad más que en altura. Un obstáculo junto al foso de arena nos puede ayudar a practicar esos vuelos, ese agarre de la Pértica y ese vuelo sin disponer de zona colchada como son las colchonetas del salto con Pértica. Utilizar elásticos como ya decíamos también el salto de altura en lugar de un listón pues hace que sea más asequible para el atleta el intentar superar el listón. Y utilizar los compañeros como saltómetros cuando no tengamos saltómetros para que nos sujeten el listón o la barra al que debe superar el atleta. Bueno, pues eso es todo. Espero que el vídeo os haya gustado, que haya sido útil la información que os aporto y que os motive para seguir aprendiendo y disfrutando del atletismo. Nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta pronto!